Música Bueno, nosotros hicimos un encuentro comunitario el lunes pasado con la Junta de Vecinos, el nuevo colectivo que surge a San Francisco de Macorís hicimos un compromiso de darle una respuesta a este supuesto punto de droga que estaba intranquilizando la comunidad y hoy estamos aquí destruyéndonos ellos son las personas responsables y nosotros lo que queremos en principio es felicitar a esta gente porque si las comunidades se empoderan de la situación o sea participan, tienen una respuesta mucho más rápida que si la comunidad no participa Fíjense, nosotros le damos las gracias al fiscal y a las autoridades competentes porque este sector ha llegado a la tranquilidad de nuevo porque antes había una tranquilidad enorme aquí llegamos ahora a la tranquilidad de nuevo y es como digo, a mí me importa un carajo su negocio de ellos pero el grave problema que ellos tenían era ese tiroteo toda la noche toda la noche el tiroteo donde hay familia que puede salir cualquier niño grave, herido es decir que nosotros estamos contentos hoy, estamos contentos porque las autoridades, principalmente el fiscal, no han quitado esa tragedia que teníamos aquí de toda la noche esos tiroteos, esos tiroteos porque como les digo, me importa un carajo su negocio pero el tiroteo que ellos tenían toda la noche es lo grave varios residentes aquí en la comunidad nos manifestaron que un tal Robert y otro elemento que le dicen el menor operaban en esa casucha un punto de droga y que en varias ocasiones han escenificado tiroteo donde han resultado personas heridas de bala principalmente entre ellos mismos la cual está el menor, se encuentra en estos momentos interno en el hospital con dos heridas de bala y Robert lo tenemos detenido en el destacamento para fines de investigación con relación a dicha herida ¿En otro punto de San Francisco de Macorico ¿Qué ocurrirá, Oscar? ¿Se irá? Bueno, claro que continuaremos de acuerdo a las quejas de los residentes en los diferentes sectores porque esas reuniones nosotros vamos a continuar realizando Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.